Aquella noche se había desatado un tormento horrible Yo estaba leyendo junto al fuego del hogar Una novela de misterio El viento golpeaba en mi ventana Miré Y me pareció que un rostro muy feo me miraba Seguí leyendo Un sudor frío me corría por la cara Miré al espejo Y allí, sí, estaba seguro Un rostro terrible me miraba Era mío Seguí leyendo Y poco a poco me fui quedando dormido Y soñé 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 Se ha cometido un crimen en la casa de Lord James Hay un cadáver muerto en la casa de Lord James Todos están llorando en la casa de Lord James Todos menos el muerto en la casa de Lord James Nunca jamás había pasado algo tan desgraciado en casa de Lord James Todos están horrorizados y dicen que el malvado tendrá que aparecer ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Ahí está la cosa ¿Quién lo mató? 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 La cosa es misteriosa ¿Por qué? Todos los sospechosos en la casa de Lord James Todos se hacen los tontos en la casa de Lord James Tengo que descubrir al criminal, dice Lord James ¿A que me descubre ya? La esposa de Lord James Llegó la policía Llegó Scott Van Yard Llegó Sherlock Holmes Ah, la cosa se va a aclarar Sherlock Holmes reúne a todos y preguntó ¿Cuándo murió? Antes de esta mañana ¿Y dónde murió? A sal en mi chocada ¿Por qué murió? A sal en mi chocada ¿Y de qué murió? Ninguno sabe nada, nada ¿Cómo de costumbre? Ninguno sabe nada Vamos a ver ¿Quién fue el hombre que murió antes de morir? Yo, dijo el hijo de Lord James Oí un ruido que murió todo en la cova del pobrecito Luego escuché Fui a verlo, pero ya era tarde Tiró el bato de leche y ¡pum! se murió Holmes, la mente siempre lista Ya descubrió una pista En tal declaración Dijo Oh, ¿quién fue el Lord James? Si en el vaso de leche no está la solución Maldición Dijo Tomás el criado Y el corazón Tic, tic Holmes Escuchó el ruido Lo comprendió todo Y dijo mirando a Tomás Tomás ¿Por qué lo mataste? ¿Quién? ¿Yo, señor? Sí Confiesa ¿Por qué lo mataste? Pues verá, señor Desde el día que vine a la casa de Lord James Enloquecían sus gritos en la casa de Lord James Me preparé un vasito en la casa de Lord James Y después el venenito en la casa de Lord James Todos quedaron asombrados del pronto resultado de la investigación Tomás Tomás terrible desalmado Por su crimen malvado Fue puesto en la prisión De alguna página enseguida leeréis De esta fantástica novela policial Fue descubierto el terrible criminal Que mató al gato de Lord James ¡Sálvete de aquí!